He venido a la provincia de Segovia, a la ciudad de Segovia, con dos objetivos. El primero, visitar las instalaciones del centro ecuestre y dar a conocer a la nueva empresa adjudicataria después de la licitación pública derivada del fin del periodo de contrato que tenían los anteriores adjudicatarios y además a tener un contacto, celebrar un consejo de dirección abierto en aras a la transparencia y a la participación que se quiere dar a toda la ciudadanía en cada una de las provincias de Castilla y León y en este caso a todos los representantes de los ciudadanos, asociaciones de la provincia de Segovia. No ha habido ningún cambio. Había una entidad que venía prestando los servicios, ahora hay otra entidad que sigue prestando los servicios. El presupuesto realmente lo aporta la empresa que es quien gestiona. Lo que hace la Administración es haber invertido casi nueve millones de euros en una infraestructura que pone a disposición de una entidad que ahora lo explota y que por lo tanto lo que ha hecho es presentar todas las actividades que va a realizar para garantizar que este centro va a funcionar con los máximos criterios de calidad, rigor y de generación de actividad económica en la provincia de Segovia. Y la implicación social, el planteamiento de abrir el centro a la ciudad, de abrir el centro a los municipios de la provincia y también de dar participación a entidades sociales. Aspace nos acompaña también esta mañana con la que ya hay un acuerdo para que las personas con discapacidad realicen actividades en el centro.